¿Qué es la acción Gremial Empresaria? Desgraciadamente, producto de esta realidad que nos toca vivir, se ha notado que la acción gremial empresaria dentro de la institución como la Federación Económica ha sido muy importante porque ha funcionado como caja de resonancia de las necesidades que tenían muchos sectores de la población. Hemos atendido desde las escuelas de danza hasta la posibilidad de mandar las muestras de vino a Mendoza y dejarlas en San Carlos para que no haya ingreso a la provincia. Bueno, infinidad, infinidad de trabajos con el comercio, la industria, la construcción privada, muchas de esas cosas que se desarrollaron en el ámbito de la Federación Económica más allá de que la crisis que estamos viviendo existía y que la pandemia lo que ha hecho es agudizarla. Entonces, bueno, ponernos a la altura de circunstancias y tener diálogo con el gobierno, con los sindicatos, con todos los actores de la economía para poder atravesarla lo mejor posible. ¿Cuáles son las expectativas para lo que queda del año? Bueno, las expectativas no son alentadoras, pero bueno, el gobierno ya ha citado para tener una reunión de consenso. Ellos calculan que el Producto General Bruto de la provincia va a ser el mismo que desde hace 10 años atrás. Eso quiere decir que estamos en una situación bastante delicada y que habrá que buscar mecanismos para que en conjunción el sector privado, el sector público y el gremial podamos salir adelante generando riqueza. ¿El sistema de créditos está funcionando o va a funcionar? El sistema de créditos, el sistema financiero, es un sistema que está con una muy aguda crisis, con altas tasas de interés, así que seguramente vamos a necesitar de la ayuda oficial para que se siga trabajando con créditos de tasa subsidiada o promocionando aquellas actividades que sean de mano de obra intensiva para tratar de tener la menor cantidad de gente en la calle y que haya la menor desocupación posible. ¿Empresas que hayan sacado, tienen en los registros? Los rubros que más conflicto tienen son los rubros que están ligados al turismo, a la gastronomía, a los servicios, a la hotelería. Esos son los rubros de las actividades que más han cerrado. Los otros rubros están con la actividad disminuida, donde algunos tienen la ecuación económica financiera rota. Quiere decir que están trabajando a niveles que todavía no alcanzan una rentabilidad razonable. El ayuda del gobierno con el ATP ha servido porque ha pagado el 50% de los sueldos pero bueno, sabemos que eso no va a ser eterno. Estamos esperando que haya un plan económico nacional que permita generar la venta de productos de nuestro país para generar divisas y generar ingresos. ¿Y otro tipo de ayudas como el IFE? Bueno, el IFE es directamente la mano de la gente y sirve para paliar la situación económica. Pero también no va a ser eterno. Son ayudas... El Estado no es una fuente de ingresos o de recursos ilimitada. Si hay algo que es limitado en la vida del ser humano, es el recurso económico. Si nosotros no activamos rápidamente la agroindustria, hablando del caso particular de San Juan, la agroindustria, la minería, vamos a estar en una situación muy delicada. Muy bien. Bueno, por otro lado, la Federación cumple un nuevo aniversario, ¿no? La Federación ha cumplido el 12 de junio 106 años. Cuando se fundó la Federación Económica, en el año 1914, el presidente de la República de la Roque Sáenz Pérez. Se han pasado cosas. Lo que hay que destacar es que a pesar de que la Federación ha tenido época más brillante y otras menos, siempre ha habido gente que ha mantenido la llama viva. Y está toda la correlación de personas jurídicas y de los balances de todos los años de su vida en la sociedad sanjuanita. Bueno, festejos no habrá, sino... Hemos tenido un desaliento de trabajo con el gobernador el mismo viernes 12 de junio. Vamos a hacer una ofrenda a Sarmiento, en la Casa de Sarmiento, para la cual vamos a invitar al gobernador y a las autoridades que nos acompañan, como el ministro de producción, ministro de infraestructura y sus funcionarios, a todas las empresas en general, a otras entidades empresarias que nos acompañan. Y con esto, marcar que la Federación, a pesar de la pandemia, está viva y generando hechos que muestran que queremos seguir adelante y queremos profesionalizarlo más y que cada vez venga gente que nos represente mejor. Cuando usted asumió como presidente de la Federación, tenía un proyecto innovador, con muchas aristas, una vuelta de página para la Federación. ¿Qué se ha podido lograr y qué está quedando pendiente? Bueno, cuando nosotros subimos, pusimos tres ejes fundamentales para no desviar los esfuerzos. Uno era la capacitación, se hizo mucha capacitación, se creó la Escuela de Negocios de la Federación Económica, se hicieron cursos de ejecución de planes de negocios, cursos de coaching, cursos de comercio electrónico, entre otros varios cursos que se hicieron. Siempre con la ayuda del CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, también se hicieron diplomaturas y cursos a distancia, que estaban un poco fuera de foco dentro de la provincia. El otro eje fue la facilitación de trámites. Estamos trabajando con los municipios en el tema de habilitaciones. Son trámites de mucha burocracia que a veces no cuestan dinero y el Estado puede resolverlo con alguna facilidad. En eso estamos trabajando mucho, todavía no tenemos todo lo que quisiéramos, pero por lo menos hemos puesto en cabeza de los funcionarios la necesidad de facilitar esos trámites. Algunos productos que salen de la provincia atraviesan por más de 50 controles para llegar a Buenos Aires. Y uno siempre está con una actitud culposa porque no sabe si ha hecho todo lo que tenía que hacer porque siempre falta algún trámite. Ese fue el segundo eje, la facilitación de trámites, que además a la empresa le implica un gasto enorme en recursos humanos y de dinero. Y la tercera fue tratar de facilitarle al empresariado PYME, micro PYME, acceso al crédito a herramientas que le permitan mejorar su rentabilidad o su performance económica o tratar de bajar alguna de las cargas impositivas laborales que tiene la empresa. En esto se ha logrado mucho, pero bueno, vivimos en un país donde la carga, la presión fiscal y la presión laboral son muy grandes.